Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Sobre Orugas? Nos encontramos ya aquí en la recta final del 2023, un año con muchos retos y oportunidades que Sobre Orugas supo aprovechar para seguir consolidándose como la multiplataforma más importante del país en cuanto a equipo pesado, maquinaria pesada se refiere. Y muestra de ello, quiero hacerle un pequeño resumen de los eventos que tuvimos a lo largo del año. Estos eventos que vemos como cada vez se están reactivando más y eso trae más gente para la industria y a nosotros nos genera la oportunidad de llevarles a ustedes más contenido. Entonces este año la agenda de Sobre Orugas no estuvo tan vacía que digamos y arrancamos con todo desde enero del 2023 donde nos fuimos a la World of Concrete en Las Vegas, una expo realmente no tan pequeña, no tan grande como la Conexpo, pero una expo que fuimos por primera ocasión y nos dejó sorprendidos de todo el mundo de maquinaria que llega ahí y toda la gente que llega ahí, una expo sin duda muy importante para el mundo del concreto. Posteriormente, Luca Rigan de JLG nos invitó a su inauguración de su bodega en León, Guanajuato. Una bodega padrísima donde van a tener equipos ahí para disposición inmediata, donde van a tener un centro de capacitación y poder ahí tener un lugar para también llevar a los clientes de sus distribuidores a que vean los equipos, a que los prueben. Padrísimo ese evento que tuvimos ahí en León, Guanajuato. Eso fue en febrero. Para marzo tuvimos un evento también ahí con nuestros amigos de Gilmac, Osiris y David que nos invitaron, distribuidores de la marca Cobelco porque inauguraron una nueva sucursal en Guadalajara, Jalisco. Ahí tuvimos la oportunidad de ir, de convivir con los altos directivos que vinieron de la marca de Cobelco para ver las instalaciones y por ahí estuvimos en el evento también, muy padrísimo. Y casi saliendo de ese evento, viajamos nuevamente a Las Vegas para la Conexpo. Esta expo que ustedes seguramente ya conocen, la más grande de América y en esta ocasión fue récord total. Patios y más patios y más salones. Una locura de maquinaria en un solo lugar. Tienes que trasladarte en autobuses de un patio a otro. Por favor vean todo el material que por ahí tenemos en nuestras redes sociales. Grandísima la Conexpo, muy padre. Esa fue en marzo. De ahí nos brincamos a el mes de julio donde Carlos Salas de GCL, Grúas y Soluciones Logísticas, nos invitó a una inauguración de un nuevo patio ahí en la Ciudad de México y la presentación de grúas, de equipos nuevos que compraron por ahí dos camiones que le iban a instalar unas grúas. Un evento padrísimo donde hubo clientes, amigos y por ahí también tenemos un reportaje ahí en una de las ediciones de la revista de este año donde pudimos observar todo lo que se llevó a cabo en ese evento padrísimo. Y bueno, eso fue julio. De ahí nos brincamos a septiembre. ¿Qué pasó en septiembre? Pues que nos invitan a otra expo internacional. The Utility Expo en Kentucky, Estados Unidos. Estuvo una expo también que fuimos por primera ocasión. Si por ahí nos siguen y vieron los videos y todo lo que subimos, ese material, la verdad es que es una expo bastante grande, la verdad. También una expo muy importante en el mundo, no solo de la construcción, The Utility Expo, por ahí pudieron ver que hay mucha maquinaria no tan grande, más ligera, más utilitaria, como su nombre lo dice la expo. Muchos proveedores, servicios y una expo que estuvo bastante bien organizada también. Felicidades a los organizadores y gracias por habernos invitado a esta The Utility Expo. De ahí, que fue septiembre, nos brincamos hasta noviembre. El evento más importante de la industria agroalimentaria en México. La expo agroalimentaria 2023 que se llevó a cabo donde siempre, en Irapuato, Guanajuato. Bueno, si han ido a esa expo, es una locura. El estacionamiento desde que llegas media hora antes ya estás haciendo fila. La expo grandísima, muchísima gente. Por ahí nos encontramos a varios de nuestros amigos comerciantes y por ahí también subimos fotografías, videos, nos llevamos el dron, tomas aéreas. Padrísimo. Con esa expo cerramos lo que fueron los eventos de este año. Pero bien importante también mencionar, hubo dos subastas presenciales en las instalaciones de Alex Lion, donde también fuimos. Si mal no recuerdo, por ahí fue enero y mayo. Todo el material también está ahí en nuestras redes sociales. Y hubo dos subastas presenciales. Nuestros amigos que nos siguen saben que vamos a cada una de las subastas e íbamos a cada una de las subastas que se hacía en las instalaciones de Alex Lion prepandemia. Íbamos muy seguido. Por estas cuestiones empezó a ser híbridas, empezó a ser digital. Pero tuvimos dos subastas presenciales magníficas, geniales. La verdad es que fue un año lleno de eventos para nosotros. Muy diferente a los últimos años que estábamos muy tranquilos en ese aspecto. Y pues bueno, nada más generando contenido para ustedes que están al pendiente de nuestras redes sociales. Que por ahí interactúan con nosotros, nos mandan preguntas, comentarios, ven nuestros videos. Muchas gracias por estar al pendiente. Sin ustedes, pues obviamente nosotros no tendríamos sentido de estar haciendo todo este contenido. Gracias por estar al pendiente, por compartir. Y pues no me queda nada más que terminar el agradecimiento global. Tanto a ustedes como a nuestros clientes que han estado año con año con nosotros. Hay clientes que tenemos fieles ya de varios años. Muchísimas gracias por creer en este proyecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos trabajando, superando retos, tratando de mejorar, tratando de ser la multiplataforma que les pueda ayudar a ustedes a llevar toda la información de sus empresas, sus equipos, sus servicios y que podamos estar en el 2024 creciendo como lo hemos hecho cada año. Amigos, les mando un fuerte abrazo. Que pasen unas felices fiestas, una muy, muy linda Navidad, un próspero 2024 y nos vemos el próximo año. ¡Gracias!